Que me robó tu corazón en un segundo De desculpas, de queridos sentimientos, de vientes de lujo Que me arregló el tronco puro en un segundo Nunca tendrás tu castigo por incluso Que me arregló el tronco puro en un segundo Que me arregló el tronco puro en un segundo